Dos robos en principio en el mismo día, lo que hay que determinar ahora es si se trata de los mismos delincuentes y hay que tener en cuenta que uno de los que participó en el primer robo, que ocurrió a la mañana cuando Burlando estaba recién despertándose, cuando Barbie y su pareja estaban todavía durmiendo y escucha ruidos debajo, en la casa que da hacia las vías del ferrocarril San Martín, aquí en la zona de Barrio Parque. Él pensó que había ocurrido algo con las personas que trabajan en la casa, no le dio mayor importancia y después se dieron cuenta de que dos delincuentes habían conseguido saltar el cerco y robarse algunos elementos de la pileta. Con esa información llaman a la policía, la policía llega rápidamente y consigue detener a uno de los delincuentes. Hasta allí el primer capítulo de la historia. Lo insólito es que algunas horas más tarde, un delincuente salta nuevamente el cerco, se mete dentro de la vivienda, esta vez armado con una especie de faca, con un cuchillo casero, allí amenaza y pelea, forcejea con una de las empleadas que tiene Burlando, consigue robarse algunos elementos de uno de los baños y después se escapa. Dos robos en el mismo día y la pregunta que hay que determinar, si fue el mismo grupo de delincuentes que, habiendo visto que podían entrar en un primer momento y llevarse elementos de la pileta, deciden volver para tratar de terminar el robo. Una situación realmente muy llamativa si tenemos en cuenta que la casa está en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos y obviamente también más custodiados de la Ciudad de Buenos Aires. En las dos oportunidades se ingresan por la pared del fondo. ¿Qué tasa nos puede dar? ¿Cómo fue que ingresaron a la propiedad? En la primera oportunidad sustraen distintos elementos, una escalera, cosas que tienen que ver con una piscina y en la segunda oportunidad directamente se meten por el primer piso, que es donde ingresan al domicilio y ahí es donde se encuentran con... ¿Y forcejean con la empleada? Sí, sí. ¿Va a cambiar las medidas de seguridad, doctor? Yo personalmente sí, a partir de hoy tengo que hacer algo más. Nosotros tenemos ciertos cuidados, evidentemente tenemos que agregar algo más.